Estamos nuevamente con los aprendices Sena del programa de piano funcional popular y ellos están preparando una muestra para la clausura entonces vamos a interpretar una pieza muy tradicional, decembrina Jingle Bells en inglés, tres aprendices Sena van a llevar la línea melódica y Jair va a acompañar a nivel armónico vamos a hacer la obra completa dos veces repitiendo, les marco dos, atentos vamos, postura, postura, gatillo pues, desde el mi, vamos, vamos, dice un, dos y repetimos va sol, ahora sol, sol, sol 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 mi red o sol la 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 fa mi roja Repentimos sol 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 mi red o sol mi red o la 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 Coro mi 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 Repetimos Seguimos Seguimos Otra vez Sol, sol Sol, sol, sol La La Sol, sol, mi Revolar Coro, mi, ora, mi Mi, mi, mi Mi, mi, mi Sol, torre, mi Vamos Repetimos Vamos al final Ritardando Ahora Un aplauso Voy a tratar de explicarles De una forma Muy sencilla La Manera De como abordar La Interpretación De esta pieza musical Jingle Bells En inglés Estamos en tonalidad De Do Mayor Entonces Quienes vayan a tocar La línea melódica Pueden hacer esto Entonces Empiezan con la mano derecha Obviamente La melodía Empieza por la tercera Estamos en tonalidad De Do Mayor Do, mi, sol Estaba fundamental Empezamos por la tercera De la corte Entonces Empezamos así Un, dos Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, sol, do, re, mi Esa es la primera parte De la primera parte Bien Ahora sigo Vamos al acorde de fa Fa, fa, fa Mi, mi, mi Mi, re, re Mi, re, sol Voy a repetir Toda la La primera parte Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, sol, do, re, mi Fa, fa, fa Mi, mi, mi Mi, re, re, mi Re, sol Repito Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, sol, do, re, mi Fa, fa, fa Mi, mi, mi Ahora las Concluyo Resuelvo Sol, sol, fa, re, do Voy a hacer Toda la frase Esa misma Un, dos Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, sol, do, re, mi Fa, fa, fa Mi, mi, mi Mi, re, re, mi, re Sol Repito Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, sol, do, re, mi Fa, fa, fa Mi, mi Resuelvo Sol, sol, fa, re, do Ahora La segunda parte De la pieza Es algo así Como se llama Sol, sol, mi, re, do O lo pueden hacer acá Sol, 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 mi, re, do Sol ¿Si? Ahora vuelvo y repito Pero resuelvenla Sol, 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 mi, re, do La Se puede repetir Un, dos Sol, sol, sol Mi, re, do Sol Sol, 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 mi, re, do La Hasta ahí Eso está muy fácil Ahora lo que sigue es Hay dos opciones Hay dos opciones Hacer una frase que es así Sol, 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 mi, re, do Sol Sol, 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 mi, re, do La Ahora atención La, 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 fa, mi, re, si Sol, sol, la, sol, fa, re, mi Y la segunda Sol, 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 mi, re, do Sol Ahora Ahí Ah bueno con el sol Entonces con el sol quedaría La, la, fa, mi, re, sol Sol, sol, la, sol, fa, re, mi Voy a repetirlo La, 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 fa, mi, re, sol Sol Con cinco Sol, sol, la, sol, fa, re, mi ¿Sí? Entonces la segunda parte quedaría Un, dos Sol, 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 mi, re, do Sol Repito Sol, 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 mi, re, do, la Ahora sigo La, 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 fa, mi, re, sol Sol, sol, la, sol, fa, re, mi Y simplemente repito todo Sol, 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 mi, re, do, sol Sol, 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 mi, re, do, la Ahora La, 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 fa, mi, re, sol Sol, sol, la, sol, fa, re, mi Y retomo otra vez Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, sol, do, re, mi Muy bien Fa, fa, fa Mi, mi, mi Mi, re, re, mi, re Y voy a concluir Mi, 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 mi Mi, mi, mi Mi, sol, re, mi Ritardando Ritardando Ahora El acompañamiento armónico Si Seguimos Entonces Como estamos en un compás de dos cuartos Alguien podría hacer como una marcha Tun, chi, tun, chi O sea, empezamos con la mano izquierda Con la, con la digitación Cinco, tres, uno Mano derecha Uno, tres, cinco Ahora Voy al estado fundamental Do mayor Entonces Hago este movimiento Un, chi, tun, chi Como si fueran corchea Un, dos Corro, 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 corro Ahora llevo esto al piano Y digo Un, dos, y Y empiezo a cantar La, 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 la La, 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 la Voy a fa La, 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 la Do, do, do Re mayor Sol La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Estamos con el ensamble de iniciación al teclado, al piano funcional, opular. Vamos a hacer una muestra del acompañamiento de una de las piezas más sencillas, una obra muy elemental, básica, infantil. Sol, solecito. Estamos con cuatro aprendices del Sena y ellos van a hacer el intento pues de interpretar esta pieza. Voy a marcar dos y vamos a empezar a cantar. Sol, listo. Vamos y dice, vamos, mirenme acá atentos y dice, vamos. Un, dos y... Sol, solecito. Calienta, morirá por hoy, por mañana, por toda la ciudad. Seguimos. Seguimos. Repetimos. Sol, solecito. Calienta, morirá por hoy, por mañana, por toda la ciudad. Sol, solecito. Calienta, morirá por hoy, por mañana, por toda la ciudad. Sol, solecito. Calienta, morirá por hoy, por mañana, por toda la ciudad. Sol, solecito. Calienta, morirá por hoy, por mañana, por toda la ciudad. Ahora voy a tratar de explicarles de una forma muy sencilla a los aprendices que llevan un nivel muy básico, muy elemental. Una de las piezas más sencillas, que es sol, solecito. Seguimos en compás de dos cuartos. Lo mismo, la ritmática es ide, o sea, como si fuera una marcha. I, D, I, D. Entonces vamos a empezar a alternar. Comenzamos con la mano derecha, la misma digitación que vimos ahora. Sí, izquierda, perdón. Cinco, tres, uno. Escúchame. Mano izquierda, do, mi y sol en estado fundamental. Mano derecha, uno, tres, cinco. ¿Sí? Entonces la rítmica es izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces digo, un, dos y. ¿Sí? Ahora, vamos a cantar sol, solecito. La melodía es esto. Pol, mi, la, sol, mi, mi. Sol, sol, mi, la, sol, mi. Mi, sol, mi, la, sol, mi, mi. Sol, sol, mi, la, sol, mi. Sí. Entonces la melodía la cantamos obviamente con nuestra voz. Entonces nos entonamos acá. Entonces decimos, un, dos. Sol, sol, mi, la, sol, mi, la, sol, mi, la, sol, mi, la, sol. Y terminamos. Y terminamos. Un, dos, tres, 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 tres. Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ah, eso Ah, eso Ah